Dice, teniendo en cuenta, los datos de la tabla, determina si el agua o sea o nada, se descompone espontáneamente el agua y o sea. Copia a 52 centígrados. Es decir, si tú te hiere y hacemos un socador, tú te encuentras botas de agua o sea o nada vacío o lleno. Entonces te dan, te dan esta tabla. Ah no, perdón, perdón, en agua y oxígeno. El otro día lo hiciste igual. Anda que... Nos tenemos durex, control no tenemos. Ah no, es control, es control. Ah, eso existe de pi y ya del escalafón más alto ha ganado más de ultrasex. Entropía. Vosotros dadle huevo. ¿Cómo era la energía libre de química? La fórmula. Variación de G. Francisco. La entalpía menos la S. Si no te acuerdas de la fórmula, te hace una regla demotécnica. La G con la S con la T con la S. ¿Qué es? La hermana. Gay heterosexual. ¿Tú qué eres? Yo soy gay heterosexual. ¿Cómo es eso? No sé, pero me vale para aprenderme la fórmula. Calcula la entalpía. ¿Qué es? H2. Os estoy riendo, ¿no? Esto es cero. Os estoy riendo. Yo estoy seguro que esa fórmula no se os va a olvidar para la salida. Otra, a lo mejor. Pero esa no se os va a olvidar. Siempre hay que intentar memorizar de manera de cosas que te impresionen, que te cansen. Ojo, cuidado, que esto es kilojulio, ¿eh? Y lo de abajo, julio. Esto es kilojulio y esto es julio. Esto lo voy a poner ya del tío, así. Para no equivocarme. Y la entropía, concepto que conocí a través de los cómics de Marvel, era el hombre entrópico, todo lo que se acercaba, acababa eso por vos, como aumentaba el desorden, era un desbarautos el tío, de donde iba, todo era desordenado. Ese es un malo, pero malo, malo. No, a nadie nos importa. No, no, pero yo lo que estoy diciéndome es que leáis algo, porque como lo leéis, leéis menos, ¿eh? Tengo un cómico de Marvel en inglés. Yo ya tengo un cómico de Marvel. Lo que pasa es que ni de la primera página no pasa. Son demasiadas letras en una página que ustedes. Porque es muy malo, tío, ¿no? Sí, estos dibujos. Yo, menos más que no me den el cómic de Logan, y si no me da... Venga. Venga. Entonces, tengo que calcular. Si es negativa, la G es Fontanesi. No, no. Yo digo, yo digo que sí, que a 50 grados, usted hace la cuenta. Que a 50 grados, el agua finada se va. Pero vamos a ver. Ella la antalpía más la temperatura, 50 grados, hay que ponerlo en Kervin, 223 por 50, digo, más 50, son 323 por 62,65. Qué barbaridad. 118.000. Esa es Fontanes. Yo digo que sí, me dan menos de 77.000, creo que es Fontanesi. Yo digo que sí, que es Fontanesi. Pues si no quiero que sí, no tiene aquí. De la pinta. ¿Puedo trabajar ahí en la pinta? No, no. Toma de la mamá. Oye, pues yo tengo que tomar las pinta aquí. Gracias.